Bien, vamos a empezar haciendo la base para nuestro pan. Para eso vamos a usar levadura. Esto es levadura en polvo. Son una cucharadita y media, es decir, tres medias cucharaditas. Yo siempre mido con media cucharadita porque es más sencillo. Vamos a colocarle una cucharadita de azúcar, es decir, dos medias cucharaditas. Esto es para que la levadura se active un poco más rápido. Vamos a agregarle a esto ahora un poquito de agua. Esto tiene que ser agua tibia, más o menos 30-35 grados. ¿Cómo te das cuenta cuando el agua está tibia? Porque vas a colocar un dedo en el agua y te vas a fijar ese punto donde vos decís, está apenas calentito, pero casi que no podés decir si está frío o está caliente. ¿Ves que se arma un pequeño burbujeo? Y a esto, no, no le vamos a agregar más harina, sino vamos a usar harina de la que ya separamos. Ahora después te voy a contar más o menos cómo son las proporciones que vas a trabajar cuando usás harina y salvado. Disolvemos bien lo que es la harina junto a la levadura, el azúcar y el poco de agua que agregamos. Y ahora esto que tenemos acá lo vamos a dejar fermentando por más o menos 10-15 minutos. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Que se empiecen a formar burbujas. Esas burbujas en realidad es producto de la levadura que empieza a generar el dióxido de carbono, que es lo que después va a hacer que la masa se infle y pueda elevar justamente, que es lo que buscamos. Bien, ya que tenemos la levadura ahí fermentando, vamos a seguir con la harina. Esto es harina común, tres ceros, harina de fuerza creo que incluso dicen en España. ¿Cuánto vamos a usar? 380 gramos. Yo en mi caso voy a usar 380 gramos de harina de trigo y 120 gramos de salvado. ¿Cómo se pueden manejar las proporciones? Bien, más o menos las proporciones que valen la pena usar son más o menos del 10% salvado sobre la mezcla total. Hasta un 35, como mucho un 50%, es decir, mitad harina mitad salvado. Eso ya es como un poco exagerado. Lo más recomendable es no pasarse del 35% de salvado en la mezcla total. Si querés, podés usar también directamente harina integral, lo que también sumaría a la harina integral, si es realmente integral y no solo una harina con salvado, es el germen de trigo, que en este caso no está. Así que vamos a ir agregando los ingredientes. Agregamos la harina. Nada especial, no es necesario tamizarla en un pan. Si querés, lo podés hacer. A veces es recomendable si viene con muchos restos de espigas de trigo. Sabían que vamos a usar salvado, ¿no? Pero a veces también puede venir con algún bichito y demás, que si viene en la cocción no creo que el bichito sobreviva demasiado, lo podemos retirar anteriormente. En fin, vamos a agregar sal. ¿Cuánto vamos a agregar de sal? Yo voy a agregar 4 medias cucharaditas, es decir, 2 cucharaditas de sal. Va a quedar bastante saladito. Pero, ¿cómo decirlo? El salvado, el salvado. El salado común que tendríamos cuando compramos el pan en cualquier negocio. Echamos 3. Vamos a poner un poquito menos. 4 medias cucharaditas, es decir, 2 cucharaditas. Esto lo vamos a mezclar bien. El objetivo es que no quede la sal toda concentrada en un punto y después cuando echemos la levadura, la misma se pueda echar a perder. Se puede echar a perder, no. Muera al entrar en contacto con la sal. La sal lo que va a servir bien es para limitar el crecimiento que tiene la levadura, además de agregarle un poco de sabor, o sea, le va a mejorar el sabor. Y va a generar esa típica costra que se hace en el pan, que es bien durito por afuera y en el centro tiende a quedar mucho más húmedo, que es lo que va a evitar de que el pan se seque mientras lo horneamos. Por eso en general el pan sin sal, después de un tiempo de cocción, se empieza a poner como muy blando, como una especie de chicle. Y por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de cocinarlo, de respetar bien los tiempos de hornear y demás, con mucha más precaución y así evitar problemas. Bien, ya mezclamos la harina. Usamos el fondo del mismo recipiente para hacer un pequeño hueco. Vamos a agregar aceite, en este caso es aceite de gilasol. Es lo recomendado para que no cambie el sabor de la preparación. ¿Cuánto agregamos? Entre una y dos cucharadas. El aceite lo que le va a dar es elasticidad, o sea, va a hacer que la masa sea un poquito más esponjosa. Y además también le va a dar humedad. O sea, la masa se va a mantener más húmeda. Esto que vamos a agregar acá, esto que tenemos acá es, empecemos primero por explicar qué es. Esto es salvado. La única diferencia que tiene es que parte del agua de la preparación se la agregue para hidratar. Por eso tiene este aspecto como una pasta y no es tanto un polvillo. Y después, otro elemento que vamos a usar son semillas. Si no hacer un pan de salvado con semillas, sin semillas, sería muy extraño. Y también lo que hicimos fue remojarlas en agua, va, dejarlas sumergidas en agua unas horas antes, más o menos 5 o 6 horitas antes, para que absorban ese agua y cuando vayan al horno no tiendan a absorber la humedad misma de la masa y la sequen. Y eso es lo que nos va a dar un pan esponjoso, suavecito, con una mucho mejor textura. Así que las humedecemos en agua. Colocamos agua sobre la semilla, no hay que hacer nada especial, lo dejamos ahí reposar y las propias semillas van a empezar a absorberla. En fin, agregamos el salvado. ¿Cuánto agua necesitaría una receta así para usar todos los elementos secos? Bueno, más o menos es medio kilo de harina integral, usaría normalmente, o medio kilo de harina de trigo con salvado. Ten en cuenta que cuanto más salvado uses, más agua vas a necesitar. Esto más o menos está pensado para usar un 25 o 30% de salvado sobre la masa total de harina. Vas a necesitar más o menos unos 400 mililitros de agua para medio kilo de mezcla, lo que sea integral o salvado. Por tanto, te recomiendo que midas primero los 400 mililitros y se lo agregues tanto a la semilla como se lo agregues al salvado. Porque si no, después se te va a complicar bastante para hacer la cuenta. Como ves, esto ya está húmedo, entonces no va a requerir tanto agua que tengamos que agregar. Vamos a agregar bien todo el salvado. Aprovechar todo, exprimir cada centavo, exprimir cada centavo. Bien, le agregamos las semillas que querramos. Yo voy a ser generoso. Le voy a poner 3 cucharadas de estas semillas hidratadas. Que es cuando... Mirá, todavía me queda para una cuchara más. A ver si las voy a colocar, no importa. No vamos a dejar nada afuera. Cuando vos las pones seca, en realidad esas 4 cucharadas que yo puse hidratadas son 3 secas. O sea, hay una diferencia importante. En general las recetas suelen tener poca cantidad de semillas y suele ser una. Mirá lo que es esta levadura. ¿Ves esta esponja que se arma? Bueno, esto es ideal porque significa que la levadura está activada como para poder hacer su trabajo y que bueno, después la masa le debe. Siga todo el transcurso bien. Mejor no nos queda un ladrillo. Nadie me pasó hacer una masa y olvidarme de tener la levadura. Quedó un ladrillo tan perfecto que era imposible de comer. Pero al mismo tiempo no absorbía humedad ni nada. Entonces tampoco se echaba a perder. Impresionante. Bien. Vemos que quedó bien espumoso. Es lo ideal. Y ahora lo vamos a empezar a integrar. Como simple, lo revolvemos. Lo revolvemos ahí. Y vamos integrando de a poco la harina. La idea es que se absorba toda la cantidad de harina, pero que no nos pasemos con el líquido. Entonces después tengamos que agregar mucha cantidad de harina extra. Así que lo vamos integrando de a poco y vamos viendo en qué momento se empieza a formar la masa, si todavía falta el líquido o no. Recordemos que estamos haciendo un pan con salvado y semillas. Si usas harina integral, no va a ser un pan con salvado, va a ser un pan integral. Si yo hubiera agregado también germen de trigo, además del salvado, podríamos también decir que es un pan integral. Una diríamos que es de grana integral y, bueno, la otra diríamos que simplemente con salvado y germen de trigo. O sea, por separado los fuimos agregando. Y la otra es todo el producto de la misma molienda. Revolvemos. Y vemos que esta masa está muy líquida. Entonces vamos a tener que agregar harina. ¿Cuánto? Hasta que la masa sea posible de amasarse. Con lo cual esto no puede que nos lleve bastante cantidad. Agregamos ahí una buena cantidad. Y vemos. La idea es no pasarse a la hora de agregar harina, porque si no la masa se transforma en un bloque muy duro y después a la hora de amasarlo y estirarlo puede ser que tengamos problemas. Y no nos queda una masa bien esponjosa y rica. Como ya estamos un poco más seguros, nos empezamos a mover con la mano. Vemos que igual está muy pegajosa. Me pega a las manos. Esto con la luz es difícil. Vamos a agregarle más a la línea. Ahora lo podríamos sacar. En ese pase máximo, ya sacamos todo lo de la mesada que molestaba. Y vamos a dedicarnos a amasar. Incorporar bien todo lo de la harina y los ingredientes de la preparación. Vamos primero a llevarnos un poco en el mismo molde. En este caso, esto es una ensaladera o un... Ah, en realidad es un bowl ya en este tamaño. Así que una ensaladera muy grande. Pero podés usar cualquier otro tipo de recipiente que podamos usar. Antes de tener el bowl, yo usaba una ensaladera. Que era bastante más chica y está más centrada, muy justa. Y yo usaba una cacerola. Así que, sin problemas. En fin. Cuando ya empieza a estar menos pegajosa. Vamos a sacar bien toda la masa que quedará pegada en el molde. Para no desperdiciar nada. Vamos a tomar algo de harina. La vamos a tirar de la mesada. Así evitamos que la masa se pede. Igual va a necesitar incorporar un poco más de harina. Todavía. Por eso te decía que es preferible que miles las cantidades de agua con las que estás hidratando el salvado y las semillas. Y ya está bien. ¡Viva el salvado! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora viene el proceso más molesto de todo esto y que casi no lo podemos adelantar. Si no un film, puedes usar un film plástico, lo recubrís y lo dejas ahí o una bolsita de nylon, no tenés ningún problema. En fin, ¿qué tenemos que hacer con esto? Lo tenemos que dejar en un lugar cálido, más o menos una hora, a que leve. Y después lo podemos continuar. Bueno, después un punto antes de dejarlo elevar, que sí te voy a decir que es muy importante o, mejor dicho, es una lección que vos podés hacer que es muy importante. Bueno, ¿a qué me refiero? Bueno, antes de preparar el pan, lo podés agarrar, o sea, suponemos que ya llegó, lo sacamos de acá, lo tenés que desgasificar. Es decir, lo vas a agarrar en la mesada, lo vas a extender y lo vas a golpear bien con los puños, tratando de eliminar todo el gas que tiene adentro de la masa. Lo que te va a pasar es que el pollo se te va a estirar y te va a cobrir un montón de la mesada, tenés eso en cuenta. Lo vas a desgasificar y después podés. O volverlo a dar en forma de pan, volverlo a elevar, volverlo a desgasificar, es recién ahí usando la preparación, o ya usarlo directamente en la preparación. Se supone que hay una diferencia entre los dos y que vos dándole un mayor tiempo de elevado nuevamente y recién hacer otra desgasificación y volver a dejarlo elevar, la masa queda más esponjosa. Pero bueno, te va a llevar mucho más tiempo, tenés en cuenta que cada elevado te va a estar llevando una hora, una hora y cuarto. Entonces, es bastante el tiempo de preparación que vas a necesitar. Pero bueno, hasta la elección. Bien, vamos a ver cómo elevó. Para que se ve bien que elevó, lo vamos a apretar. Y vemos que queda la marca del dedo. Así que lo que vamos a hacer ahora, va a ser agarrar un poco de harina. Vamos a poner en la mesada. Lo que vamos a hacer ahora es desgasificarla para eso. La golpeamos bien contra la mesa. Apretamos un poco. Y la plegamos de nuevo. Y la volvemos a unir. Amasamos un poquito. Cuando mucho, 5 minutos. La masa se empieza a poner rígida de nuevo. Bien. Bien. Ahora, vamos a poner otro cuchillo. Cuchillo. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a separar en las piezas que nosotros querramos. Si queremos hacer una hogaza de pan entero, la hacemos entero. En mi caso, voy a hacer algunas más chicas. Bien. Las bordamos más o menos por ahí. Por ahí, 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 ahí, por 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 ahí, ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, ahí, por ahí, por ahí, por ahí, ahí, por ahí, por ahí, Vamos a empezar a armar los bollitos, que es en realidad lo que vamos a querer usar para la masa. Nos armamos así un poquito, no demasiado esmerados, solamente primero les damos una preforma inicial para que la masa quede toda pareja. Esto lo vamos a tener que dejar levar, pero ya va a estar en el molde final donde se va a cocinar. Agregamos un poco de harina en las manos para que no se nos pegue. Vamos a poner una placa y ya la vamos a dejar aceitada. Agregamos un poquito de aceite, lo distribuimos bien con una servilleta. Esto para que la masa no se nos pegue. Ya dejamos la fuente preparada y ahora les tenemos que dar la forma. Como les damos la forma, como nosotros queramos. Si lo queremos hacer redondo, lo hacemos redondo. Si no, lo podemos hacer más tipo alargados. A mi me gusta, antes de cocinarlos, pasarlos bien por harina y después recién colocarlos en la placa. Vamos a tener 3, 6, 7. Vamos a tener que prestar atención como colocarlos en la placa para que entren todos. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. la pareja. Si podemos. No tienen que quedar muy juntos, así la masa se puede levar y se hace parejo el levado, no se deforma demasiado. Y vamos a colocar uno ahí, otro acá, un poquito más largo. Como vemos ahí los terminamos de colocar y los apretamos un poco, vamos a cubrir la harina si no se sejan mientras levan. Y ahora como había dicho antes, lo tapamos con un repajador y lo dejamos levar ahí tranquilo, una hora supongo que nos va a cobrar, hora, hora y cuarto dependiendo de la temperatura, cuanto más cálido sea levar mejor, sin pasarnos y arruinar la levadura en sí. Si es muy alto la podes matar y no sirve el proceso. Vamos a ver que sale de esto. Bien, voy a buscar algo para cubrirlo. Hago como este repasador y listo. Ahora lo dejamos levar. No. bueno, no, no, Y ya los presentados finales fueron... 1 kilo, 120 gramos.